muy buenas cinefilas y cinefilos hoy vamos a inaugurar esta nueva zona spoiler esta nueva sección con la película it y como ya lo dice la propia sección es una zona de spoiler vale o sea que no quiero que luego me vengáis diciendo que si yo os he hecho spoiler que si no os he hecho spoiler que si tal que si cual ya lo pone en el título lo pone en la miniatura que es una zona totalmente de spoilers para hablar del final para hablar de ciertos puntos y que no pude hablar en la crítica porque la crítica ya está hecha me parece una buena película le dio una puntuación de un 6 con 8 y quiero hablar de los detalles no hay compararla un poquito con con aquella miniserie de los de los 90 que hubo así que voy a comenzar por por la escena esta de del barquito no la inicial la escena inicial cuando sale georgie a por a por su barquito y se encuentra a penny wise no la escena prácticamente es la misma es igual pero pero en esta escena cuando cuando penny wise ya le va a dar el barco no en en la miniserie de los 90 no aparecía como como lo mataba el niño o como lo secuestraba no no aparecía pero aquí penny wise le mete un bocado un bocado de parece es un tiburón se le abre la boca y le mete un bocado a georgie no le arranca el brazo de cuajo y es la verdad es que es una escena totalmente impactante porque un niño tan pequeño que puede tener cinco años seis que le metan un bocado y le arranquen un brazo luego el niño se gire de la cloaca se vaya arrastrándose y luego aparece un cenital y se ve en la mano alargándose y georgie arrastrándose un niño con cinco años y la verdad es que es una escena bastante fuerte bastante y eso ya es una declaración de de intenciones se podría decir lo que quiere la película mostrarnos avanzamos un poco y luego nos vemos con él con el personaje este de del chico gordito de cómo se llamaba no no tengo aquí no tengo por aquí el el nombre del del actor del chico gordito pero pero la verdad es que lo hace lo hace bastante bien a mí me gusta mucho y de hecho más que el personaje del hermano de georgie que que supuestamente es el protagonista el protagonista es el chico este gordito y tal o sea que vale el personaje principal se supone que es bill pero realmente no es realmente es el chico el niño gordo y en la escena está que le van a que le van a rajarnos como hicieron en la miniserie de los 90 cuando le van a rajar se como que algo les llama la atención no sé si les pega antes en una patada en los huevos o algo así y sale niño corriendo pero aquí no aquí le rajan se ve como le rajan y luego es cuando huye y es que la película es visceral y sangrienta gore a tope y eso la verdad es que a mí me gusta mucho de la película no luego hablando también del personaje de bill sacks guard hay una escena una escena de las finales ya cuando están los críos en la casa esa que aparece son monster house que ahora no sabes que es que la casa de monster house es clavada esa el personaje de penny wise interpretado como ya todos sabemos por bill sacks guard sale como de un cajón no para para matar a los niños como cuando va a matar a los niños dentro de la casa esa de monster house aparece y como que se va retorciendo el cuerpo y a mí esa escena me parece impresionante es muy tétrica muy oscura y cuando tiene los guantes que se ve como saca las zarpas no la verdad es que es que me pareció esa escena impresionante lo que no me gustó realmente es es el final el final no me quedó todo del todo claro nada realmente porque a ver en la original la miniserie de los 90 se suponía que con algo de plata lo mataban no nos da como los vampiros me parece a un mes sigue pareciendo un poco tonto matarlo con algo de plata pero no sé bueno esto es ya irse un poco por por los derroteros de verdad lo que no me queda claro en esta película es cuando están dentro de la casa esa que parece monster house le clavan en un ojo y le traspasa le clavan no sé si es una flecha o un palo de metal o algo de eso y no lo matan y digo yo entonces sí que lo matas cuando estáis en los túneles esos y le clavas el mismo palo por la boca no lo sé la verdad no me no me llegó a quedar claro es como que se desintegra y vale si no sé esa parte me chirrió un poquillo la verdad cuando le me cuando están ahí en plena pelea y le meten el palo por la boca y le sale por aquí y digo yo si te meten un palo de hierro por aquí te sale por el cerebro no será más más contundente que te salga por el cerebro que por ahí por la boca que realmente es que tampoco pasa nada así te matan obviamente pero no sé es más mortal que te pase un palo de aquí por aquí te mueres directamente aquí por lo menos se agoniza digo yo no lo sé no me clava un palo por la boca nunca hostia eso ha sonado muy mal bueno cambiamos de tema qué iba a decir qué iba a decir vale sí otra cosa que no me gustó del final es en la original en la de los 90 los críos cuando dicen vamos a darle vamos a a jurar que si el payaso vuelve volveremos para matarlo y bla 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 entonces como que sean todos la mano y hay uno que es al que al que le muerde la cara penny wise no que está a punto de cargárselo cuando el chaval duda no lo que es las dudas de los personajes tenemos lo tenemos mejor implementado en la de los 90 porque aquí ningún crío duda realmente de hacer eso y luego que se hagan una raja en la mano en la mano y se den las manos yo estaba pensando van a coger sida a los niños no van a coger un poquito de sida y enfermedades transmitidas por 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 la sangre digo que asco tío no sé la verdad me daban bastante grima no en serio lo pienso y estaba ahí con con los chicos estos que me encontré en el cine y vaya tela no no lo sé la verdad no me esperaba y que fuera tan asqueroso luego también no me gustó la relación de amor que tiene el personaje de beverly con el débil porque el personaje de beverly en el libro y en la miniserie se queda se acaba yendo con el gordito cuando ya son adultos se va con el gordito pero aquí como acaban dándose un morreo que no veas pues me hace replantearme varias cosas porque te da a entender como que el gordito y ella están destinados no que luego le da el beso para despertarla como el príncipe azul es una referencia y no sé luego al final me dejó un poco loco que se diera un beso con un bill porque me gustaba bastante más el piraña no de hecho me gustaba más como actuaba me gustaba más su personaje como estaba implementado que el tartamudo porque a este le venía le venía la tartamudez y le venía así como el que no quiere la cosa sabes como el que está yo que sé pidiendo pidiéndose una caña en un bar a veces te apetece a veces no te apetece lo mismo este como que a veces le apetecía tartamudear y otras veces no o sea cuando está hablando con la chaval a todos se ha ido papá papá todo así que te suelto 20 frases sin tartamudear pero luego voy a decirle algo a mi padre papapapapapapapapapa no y tartamudea 77 veces no sé la verdad me esperaba más de Del personaje de Bill Que estuviera un poco más implementado Y lo que es el personaje de este hipocondríaco Eddie Me gustaba más también en la miniserie de los 90 Que no digo que actúen mal Sino que estaban como Mejor metidos Uno sabía que era muy hipocondríaco Porque se le notaba en la cara Iba vestido La forma de vestir, o sea, todo Se notaba que era un hipocondríaco No sé Después ya el personaje De Finn Wolfhard El que hace de Richie Ya lo comenté en la crítica Y es que me parece Está bien interpretado el personaje, me gusta Pero tanto chiste Tanto chiste Que salen de la casa El amigo, el hipocondríaco, se acaba de romper un brazo Tiene el brazo colgando Y no sé Que dicen, que contesta Richie Sí, como el coño de tu madre Que tu amigo se acaba de romper el brazo Está a punto de morir por un payaso ¿Sabes? Que es un monstruo No sé No es momento para chistes Digo yo O sea, no lo sé Y ojo La película me gusta mucho O sea, para pasar un buen rato en el cine Una buena tarde Solo quería comentar mis impresiones O sea, mis Había cosas que no podía comentar en la crítica Porque quería que fuera para todos Y por eso he metido ahora esta zona spoiler Que es una nueva sección Y bueno, cinefilo o cinefila Dime si Bueno, obviamente si estás aquí Y habrás visto It Si no es una tontería que hayas entrado a este vídeo Dime qué te ha parecido esta película Y si te han gustado las escenas que he hecho en concreto Dime qué te han parecido Y el desarrollo de los personajes En especial el del hipocondríaco Y el de... Y el de Bill, ¿no? El tartaja Así que si te ha gustado el vídeo Dale like Suscríbete aquí abajo Y hasta la próxima Cinefilas y cinéfilos